hola cripto lunáticos espero estén genial soy el lunax hoy día vamos a ver cómo podemos cambiar token en Binance o también lo que se le denomina hacer trading si no conoces lo que es Binance te dejo un vídeo aquí en el cual te muestro cómo registrarte en este exchange centralizado para que así puedas aprovechar todas las funciones que esta plataforma ofrece para poder realizar esta función nosotros debemos venir acá abajo donde dice trade acá aparece una pantalla con muchos números lo importante es que se deben fijar en la línea de acá arriba primero que todo está marcado spot esto significa que nosotros vamos a poder cambiar token o hacer trading con la plata que nosotros tenemos les digo esto porque al lado de spot encontramos lo que es margin acá nosotros vamos a poder hacer trade con apalancamiento esto significa que nos van a prestar más plata para que nosotros podamos hacer trade por lo tanto aquí hay mucho más riesgo por lo cual aquí pueden haber mucho más ganancias como también más pérdidas por lo cual esta opción es bastante más arriesgada en este caso yo les voy a enseñar con spot o sea con plata que nosotros tenemos lo siguiente que tienen que ver en la franja de acá arriba donde dice btc usd si ustedes seleccionan aquí les va a aparecer una lista completa de muchos pares que nosotros vamos a poder cambiar lo importante es que se tienen que fijar nuevamente acá en la barra de arriba la primera que está marcada son los favoritos acá nosotros vamos a poder guardar los pares que más nos interesa seguir luego encontramos al lado bitcoin o btc van a aparecer todos los pares que se pueden cambiar con bitcoin por ejemplo el primero es ave versus bitcoin esto significa que si yo tengo ape lo podría cambiar por bitcoin y si tengo bitcoin lo podría cambiar por ape y así sucesivamente un listado muy grande de muchas combinaciones al lado de bitcoin vamos a encontrar alt acá van a estar casi todos los pares que se pueden transar con ethereum por lo tanto nuevamente el primer ejemplo es ape versus ethereum esto significa que si yo tengo ape lo voy a poder cambiar por ethereum y si tengo ethereum lo voy a poder cambiar por ape al lado de alt vamos a encontrar lo que es fiat acá vamos a ver múltiples pares que se pueden cambiar con monedas fiat las monedas fiat son las diferentes divisas de los distintos países pero aquí generalmente se utiliza lo que es uno a uno con el dólar es como la moneda fiat más usada acá hay tres criptomonedas que se van a repetir mucho y que son uno a uno con el dólar por ejemplo encontramos bus encontramos usdt y encontramos usdc como les mencionaba cada una de estas equivale a un dólar entonces para resumirlo si tomamos el segundo ejemplo significa que si yo tengo ape lo podría cambiar por bus y si tengo bus lo podría cambiar por el al lado de fiat vamos a encontrar bnb que esta es la moneda oficial de vainas por lo tanto aquí vamos a encontrar todos los pares que se pueden cambiar a esta criptomoneda el primero que encontramos es nuevamente ape versus bnb esto significa que si yo tengo ape lo voy a poder cambiar por bnb y si tengo bnb lo voy a poder cambiar por ape y por último al lado de bnb encontramos los etf esto yo nunca lo he utilizado y no sé qué significa así que no se los podría explicar para el ejemplo yo me voy a devolver a favoritos y acá yo ya tengo el par ethereum versus usdt que sería el dólar o uno a uno con el dólar en este caso yo necesito conseguir usdt así que voy a seleccionar este par ustedes lo pinchan va a quedar marcado en la parte superior que están haciendo un cambio ethereum a usdt o usdt a ethereum luego abajo aparecen dos opciones comprar en caso que yo tenga usdt y quiera adquirir ethereum o también está la opción vender en caso que yo tenga ethereum y quiera conseguir usdt también otra cosa importante que deben saber que acá en la parte derecha en la parte de arriba está todo lo que es venta acá son los valores a lo que la gente lo está queriendo vender y en la parte inferior todo lo verde es a lo que la gente está dispuesto a pagar por eso o sea a comprar y el precio que está aquí al medio es al cual está actualmente transándose en este caso en mi saldo yo tengo ethereum por lo tanto yo necesito cambiar este ethereum a usdt así que la opción que tengo escoger es vender yo quiero cambiar absolutamente todo lo que tengo así que voy a pinchar el 100% y acá te va a mostrar todo el ethereum que tengo disponible también en la parte de abajo te muestra a cuánto equivale en dólares yo tengo la opción limit orden seleccionado esto significa que yo pongo el precio al que lo deseo vender en este caso yo quiero vender mi ethereum a 377.75 voy a dejar la orden puesta así que para eso necesito poner vender como la orden fue a precio de mercado se hizo la venta de forma inmediata por lo tanto yo me puedo ir a fondos y acá está disponible el cambio que yo hice y ahora en vez de tener ethereum tengo usdt ahora yo necesito transformar este usdt en tezos por lo tanto nuevamente me voy a trade voy a seleccionar en la parte de arriba el par que necesito y ahora debo buscar tezos eso significa que debo poner su abreviatura en el buscador que sería xtz y acá me van a aparecer los diferentes pares que hay si se fijan el último par es tezos versus usdt que es el que yo tengo por lo tanto lo voy a seleccionar ahora en este caso como yo tengo usdt yo necesito comprar tezos así que la opción que vamos a seleccionar es comprar nuevamente tenemos una orden límite abajo está el precio al que yo deseo comprarlo y para saber cuánta cantidad me alcanza yo voy a poner que quiero comprar el 100% de la plata que tengo y me indica que me van a alcanzar 4.58 tesos si yo lo compro al precio que está indicado acá arriba 2.2459 que si se fijan es el valor mercado ahí acaba de bajar un poquito pero no importa y también les quiero resaltar que acá abajo nuevamente me indica la cantidad que esto equivale en dólares para el ejemplo yo voy a poner una orden de compra desde esos a 2.2460 y el valor de mercado es 2.2468 así que voy a poner comprar y si se fijan acá abajo aparece la orden que yo acabo de crear actualmente llevo 0 porque no he podido comprar nada y el precio al que lo deseo comprar es 2.2460 y aquí aparece la cantidad que voy a comprar que va a ser 4.58 así que ahora solamente nos queda esperar a que se complete la orden bueno cripto lunaticos ya se ha hecho la transferencia de tesos y ya lo tengo disponible aquí en mi cuenta si se fijan la primera opción 4.5 y fracción de tesos he adquirido así que ya estaría lista esta adquisición otras dos funciones que te quiero mostrar aquí de trade es por ejemplo el símbolo de moneda que tienes acá arriba si tú lo seleccionas acá vas a poder comprar a través de tus tarjetas de crédito y débito la otra opción también que te quiero mostrar está al lado de poder comprar criptomonedas que es este icono que está acá si tú lo pinchas vas a poder ver todo el gráfico de tesos versus usdt lo interesante de este gráfico es que tú le puedes dar diferentes variantes de tiempo por ejemplo el que estamos viendo actualmente es de un día tú también lo puedes modificar a 4 horas y va a cambiar la gráfica y así tú puedes ir viendo cómo se ha comportado esta criptomoneda en el tiempo y también lo otro que te quería mostrar son las comisiones que cobra Binance por nosotros hacer este intercambio en su plataforma lo más caro que nosotros vamos a pagar es el 0.1% sobre el total de nuestra transacción esto va a ir dependiendo en base a los montos que trabajemos va a poder ir disminuyendo esta comisión que nosotros pagamos bueno cripto lunático espero que este vídeo te sirva para tener una idea más básica de cómo puedes hacer intercambio en esta plataforma y también hacer trade al controlar el precio de venta de tus tokens y también a los precios que tú deseas comprarlo te invito a que veas el próximo vídeo en el cual vamos a ver cómo hacer staking desde Binance si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado y y